Mejor me voy de acá, que ya no aguanto más Antes llamó mi mamá, dice que ya lo sabía Y que me va a llegar, lejos de este lugar Quiero tu espacio, toma tu espacio, que ya no vuelvo más Me voy de vacaciones, vacaciones Ya no me espero y no voy a regresar Me voy de vacaciones, vacaciones Eso es la playa arena, ¿quién me lleva? De vacaciones, baby Saco toda la cerveza y el gran malo en la maleta Voy a amar a toda la nena, vamos a Ibiza a matar la pena Un trago con limón y sal, me mata la curiosidad Me llama, me voy enseguida, pa' ti siempre estoy encendida Pa' ti siempre estoy encendida Todos los pocas tienen que vivir en un momento Y que me va a llegar, lejos de este lugar Quiero tu espacio, toma tu espacio, que ya no vuelvo más Me voy de vacaciones, vacaciones Ya no me espero y no voy a regresar Me voy de vacaciones, vacaciones Esa es la playa arena, ¿quién me lleva? Y como dice Benito Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y así estoy mejor Me voy de vacaciones, vacaciones Yo no me espero y no voy a regresar Me voy de vacaciones, vacaciones Scarlett, mejor sola que mala acompañada Me voy de vacaciones, vacaciones Yo no me espero y no voy a regresar Me voy de vacaciones, vacaciones El solo playa arena, ¿quién me lleva? De vacaciones, baby